Uh, los fundadores del género, yo, era Versuel Now, HISTANICALÉ, DIMELO CHEVEROLA, REMEMBA, BOOM, REVOLUCIÓN Entra pa' la disco, con flow de modelo, se suelta el pelo y se va pa' el suelo Ya tiene un booty de 18 quilates, que se arrebata pa'l desbarate Tiene un booty de 18 quilates Mate, que mate, buen, buen Te quebrir se convierte en 24 Te quebrir se convierte en 24 Te quebrir se convierte en 24 Pa' qué, pa' la arrebato Y es oro sólido, oro sólido, oro sólido que pulo, pulo Y es oro sólido, oro sólido, oro sólido que pulo, pulo Puro pa' la arrebato, yo la perreo y la mato Si la pego y la volteo, pata abajo, la malgato Me pidieron bellaqueos, el fruto del gato, saldo pa' romper la discoteca, para ponerte en cuatro Se soltó la bomba, que explota el de vos pa' que se ponga El pose de culia era duro, mamá sonda Que estoy dispuesto a todo lo que me proponga Que quiero superte bien duro esa conga Y el booty, sacude ese booty, métele en my story, pata fatal fury Zumba el party, booty, boom, va el party Y llama al corillo, va a ponerle todo en la mari Ella tiene un booty de 18 kilates Que se arrebata pa'l desbarate Tú tienes un booty de 18 kilates ¡Báte que bate, we, we! Te quiebrir se convierte en 24 Te quiebrir se convierte en 24 Te quiebrir se convierte en 24 Pa'que' pa'la arrebato Y es oro solido Okeh oro solido Oro solido Que pulo pulo Y es oro solido Oro solido Que pulo puló Paco la zumba Con ese patan tú me tumbas Oro solido pa' la rumba Pa' que te imponga, con ese rico flow que atolondra Y en la pista es la que ronca Corazón de melón, con esa leyenda reventón Se nota tu disco, tu pelzón, pero que es abrozón Seguimos un guayeteo, cabrón Y con el culo, culo, en pasito perrón De melón, con esa leyenda reventón Se nota tu disco, tu pelzón, pero que es abrozón Seguimos un guayeteo, cabrón Y con el culo, culo, en pasito perrón Ya tiene un booty de 18 quilates Que se arrebata, va el desbarate Tiene un booty de 18 quilates ¡Qué guau! Mate, que mate, buen, buen Te quiebre y se convierte en 24 Te quiebre y se convierte en 24 Te quiebre y se convierte en 24 Pa' que pa' la arrebato Y es oro sólido, oro sólido Oro sólido, que es pulo, pulo Y es oro sólido, oro sólido Oro sólido, que es pulo, pulo Entra pa' la disco Con flow de modelo Se suelta el pelo Y se va pa' el suelo Ey yo, Calé Dime lo positivo Le evolucione Sentí, dale play Barber Records Manaki now Y Sanchez Sabes de la evolución Con el maniá Sudamérica expanding flow Sentí, dale play Alini Music Del Perú Pa' el mundo entero Los fundadores del General Ishtarik Calé La evolución Calé 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 Gracias.